Música Bien, pues vamos a hablar de autoconsumo y Vehicle to Grid y algunas otras cosas, pero principalmente esto, ¿no? Vamos a hablar de esto en el contexto del CBE, obviamente, de la movilidad pesada también. Mucho se ha hablado de ello esta mañana a la primera mesa y sobre todo se ha mencionado el AFIR también, ¿no? Y el AFIR nos obliga a poner, obviamente, no solo para la movilidad pesada, sino para toda la movilidad eléctrica, pero 1.200 puntos de carga ultra rápido en un plazo relativamente corto, ¿no? Y aquí el contexto es cómo hay que hacer esto. Se sabe bastante bien dónde tienen que estar esos puntos de carga, pero la red eléctrica no coincide con esos puntos de carga, ¿no? Eso lo hemos visto también a lo largo del día de ayer en varias ponencias. Y también hoy, por ejemplo, Ana lo ha dicho esta mañana de Ibadrola, ¿no? Esto es un tema de los límites de los techos de inversión que tienen las distribuidoras, ¿no? Que es el 15% del PIB, han solicitado de multiplicarlo por dos. Y esto podría dar abasto a toda esa necesidad de todos esos cables, digamos, que tenemos que tirar a todas esas autopistas Tenticor y Ticor, ¿no? Pero, ¿qué hacemos mientras tanto? ¿Qué hacemos? Porque estos cables, incluso, en el mejor de los casos, si esto se aprobara muy rápidamente, pues también todo esto hay que tramitarlo, ¿no? Y esto también se ha mencionado, hay que simplificarlo. Y muchísima simplificación ya hemos visto en muchas tramitaciones, pero aún así esto va a tardar, ¿no? Y ahí es donde se centra el tema de nuestra mesa, ¿no? La generación distribuida. Autoconsumo, generalmente, está planteado como residencial, ¿no? Para empezar, se ha hecho una magnitud de instalaciones de autoconsumo que hace unos años nadie se lo hubiera imaginado en España. Y también mucho autoconsumo industrial, ¿no? Comercial, muchísimo también en base, ¿no? Donde también puede dar esto a basto para la movilidad eléctrica. Pero no solo necesitamos esto, también necesitamos lo que se llama fotolineras, ¿no? Y una fotolinera es un hub de recarga que genera su propia energía. Y es un dato muy interesante que también tenemos que parar en ello, que también se ha hablado en la mesa anterior, de la huella de carbono, incluso de productos que se importan, ¿no? Pero también en general tenemos que hacer transición energética, ¿no? Y si comparamos el autoconsumo residencial con un autoconsumo de una fotolinera, el impacto de evitar CO2, emisiones de CO2, es cuatro veces mayor si lo hacemos en una fotolinera. Eso es un dato muy importante. ¿Por qué es ello? Porque el mix energético que desplazamos en la residencial es el mix del sistema eléctrico, que está bastante limpio, mientras que el mix que desplazamos en movilidad está bastante sucio todavía. Entonces, con ello nada más. Como tal vez sabéis, tenemos un déficit de más de 400.000 plazas de aparcamiento aquí en Europa. Y por otro lado, vivimos en una plaga de los robos de la carga de los camiones en cada país. Y además tenemos también un gran desafío que es retener los chóperes que están trabajando en esta industria. Y por último, y no menos importante, es que debiera cumplir la regulación del descanso obligatorio de 10 horas por los chóperes. Y bajo nuestro punto de vista, sin solucionar estos problemas, que no son inmediatamente conectados con la adopción de los camiones eléctricos, no podemos o no podríamos crear los incentivos para las empresas pequeñas y medianas para adoptar los camiones eléctricos ni la energía eléctrica. Más del 80% del carga que está transportada aquí en Europa es por las empresas pequeñas y medianas. Y en nuestra opinión son las que necesitan nuestra ayuda para adoptar sus operaciones y transformar a usar los camiones eléctricos. Es más como hay una tormenta que viene hacia nosotros y la opinión de los transportistas es más como no sé cómo prepararme. Y no es miedo al camión eléctrico en sí mismo, es más como el miedo de lo desconocido. Y miedo a cómo van a sobrevivir en un mercado tan diferente a lo que conocen más de 30 años. En este caso, y por esta razón, estamos trabajando muy personalmente con los transportistas aquí en España. Y voy a continuar en inglés, en este caso, porque necesito cargar mi español. En este caso, hemos trabajado muy cercano y personalmente con los transportistas en España, entre los pequeños y las grandes, y hemos trabajado muy cercano con ellos en términos de cómo manejar sus expectativas. Porque tienen toda la capacidad de lidiar con problemas con sus operaciones, con sus parámetros, pero no necesariamente tienen el apoyo o la comprensión de cómo hacer eso con eléctricos. Y en combinación, no saben dónde existe la infraestructura que necesita para cargar y parcar. En nuestro punto de vista, vemos una combinación de cargar y parcar siendo uno, en vez de ahora, donde los carros van a refuelar en estaciones de servicio y luego parcar separadamente. Así que trabajando con los partners que tenemos aquí hoy, hemos trabajado con los start-ups españoles y algunos de los desafíos que tuvieron es, ¿cómo aseguramos que tengamos la responsabilidad de los cargos que tenemos? Porque si no podemos rechargar los cargos que tenemos, entonces nos pierden el dinero que generamos, porque están en la calle o están en el objetivo de robos. Hemos trabajado con Chempower para dar apoyo a esas compañías. Y creo que otra cosa, por lo menos, es que a estas compañías avanzan a utilizar los cargos de electricidad, esa demanda de la grida y esa demanda de tener esta infraestructura en áreas que quizás no tienen las conexiones suficiente con la grida de la grida nacional, va a ser algo que realmente va a desarrollar en un problema más grande que quizás no entienden, pero juntos podemos proporcionar ese apoyo y ese entendimiento, así que saben que tienen la confianza de introducir esos cargos y introducirlo a sus operaciones. Sí, ¿qué tal? Buenos días y gracias por invitarnos a la mesa. Nosotros desde Chempower tenemos muy claro que el vehículo pesado va a necesitar mucha potencia, y entonces se te abren como dos escenarios posibles. Por un primer lugar, es la carga ultra rápida que necesita el camión. Esta mañana se ha debatido aquí durante un buen rato con fabricantes y con empresas que proveen de energía a nuestros cargadores, y realmente hay el escenario de quiero cargar muy rápido, con lo cual lo único que miro es que el cargador reciba el máximo de potencia disponible, con lo cual ahí lo que se necesita es mucha potencia, y vamos a decir así, poca gestión. Lo que queremos es que entre la máxima energía. Pero luego tenemos un escenario que se nos abre en esta mesa, que sería el autoconsumo y el vehículo to grip, que sería que no todas las recargas van a ser en vía pública y con mucha urgencia, sino que a lo mejor se da una recarga, pues como puede ser en una base, donde están los camiones durante muchas horas por la noche, a lo mejor el camión no llegó con la batería muy descargada, con lo cual pudo hacer una recarga bastante fácil, a una potencia más o menos moderada, y que durante algún intervalo de la noche, como antes nos han contado, pues es necesario o es posible vender esta energía. Antes hacíamos un caso de aquellos 75 euros que se hablaban al mes, de lo que podía ganar un usuario que tiene un coche aparcado, imaginaros una flota de camiones, que a lo mejor una flota operativa solo trabaja de lunes a viernes, pues por la noche es posible que esta energía entre hacia la red y este camión, esté haciendo este balanceo de dar y recibir. Entonces, aquí la cosa muy importante que hay, y nosotros lo proveemos, es que el cargador sea totalmente inteligente, es decir, el cargador necesita tener la capacidad de entender exactamente, no ver solo el cargador, decir, aguas arriba tengo mucha potencia, no, no, aguas arriba tengo mucha potencia, pero la tengo que gestionar de manera dinámica, es decir, que el cargador sea capaz de en todo momento interpretar unas consignas que pueden venir de una producción solar, de una batería de respaldo, de un precio barato de la red, esto es realmente para un MS, habrá un software que lo va a hacer posible, pero nuestro cargador tiene que decir, oye, ahora cargaré a esta potencia, ahora a esta otra, ahora paro aquí, ahora arranco allí, con lo cual todo esto, vamos a decir así, que es un mecanismo que lo que va a hacer es hacer mucho más sostenible este modelo, no, parecía que antes el discurso hacia el camión eléctrico todo eran trabas, no, a la hora de darle esta potencia que va a necesitar, y el megavatio, y uno, y dos, y tres megavatios, parece que todo es mucha potencia, pero bien gestionada y con una continuidad del producto, pues es posible dar esta solución, con lo cual, bueno, estamos preparados. También comentar el conector MCS, se habla mucho en muchos debates del conector este, el mega charging conector, y comentar que realmente es un estándar que, como sabéis, pues se está desarrollando, que está cogiendo ya mucho vuelo, ya los camiones nuevos que están presentando, pues casi todos llevan el doble conector, el CCS2, hasta ahora el coche, estamos acostumbrados a Meneques y Combo, pues ellos llevan el Combo y MCS, con lo cual nuestros equipos de recarga tendrán las dos mangueras, y en el momento que sea necesario hacerse recarga, pues el camión decidirá si coge una manguera o la otra, dependiendo, pues como os decía, de la necesidad de carga que haya en todo momento. Pero bueno, aquí mi mensaje sería que tenemos que dotar de inteligencia a todo el sistema y a toda esta cadena que ahora veremos, de valor que incluye tanto el B2G como el autoconsumo. Interesantísimo. Bueno, en primer lugar, gracias a Edive por atraer también a agentes del sector fotovoltaico, yo creo que es muy importante. Aún así, creo, estoy sorprendido porque he visto a muy pocos compañeros del sector fotovoltaico hoy aquí, y esto no habla más que de la desvinculación existente que hay actualmente entre el sector de la movilidad eléctrica y el sector fotovoltaico. Y bueno, esto es algo que creo que tenemos que corregir, por eso estoy yo hoy aquí. Quería hablaros también del sector fotovoltaico, cómo hemos vivido los últimos años en el sector fotovoltaico, y os voy a contar un poco también cómo ha sido esa experiencia en estos últimos dos años. Mira, en primer lugar, en 2021 nos encontramos con subidas de la… Bueno, el precio de la energía estaba en torno a unos 118 euros el megavatio hora. Nos encontramos que comienza el tema de la guerra ucrania, los temas de la inflación, subida del tipo de interés y demás, y nos encontramos en 2022 un precio de la energía casi del doble, 218 euros el megavatio hora. ¿Esto qué ocurre? Pues nos encontramos en los medios de comunicación una brutal repercusión mediática, y el sector fotovoltaico lo vive de tal manera que comienza a generarse el boom de la fotovoltaica, de todos hemos escuchado en alguna ocasión. Precio de la energía muy elevado, en los medios todos hemos visto todos los días la subida al precio de la luz, la necesidad de instalar paneles solares para autoabastecerse como tal. De 2021 a 2022, en 2021 se instalaron 253 megavatios de residencial, en 2022 instalamos 1.024 megavatios de residencial, 5 veces más. Esto quiere decir que el crecimiento fue brutal en 2022. Respecto al industrial, que también quería comentarlo, en 2021 tuvimos 890 megavatios instalados, y en 2022 llegaron a 1.600. Quiere decir también un crecimiento del doble, o sea, bastante significativo. De las 60.000 instalaciones, tanto residencial e industrial que se hicieron en 2021, pasamos a 2022 a hacer 240.000 instalaciones. Este crecimiento que ha sufrido el sector, evidentemente tanto la mano de obra como los profesionales del sector han tenido un elevado crecimiento, ha sido muy difícil encontrar personal cualificado, y esto viene reflejado también en cómo se han hecho, se han llevado a cabo las instalaciones fotovoltaicas. ¿Qué nos encontramos ahora? Nos encontramos en 2023 un escenario totalmente distinto. Rebajas del IVA al 5%, rebajas del impuesto de electricidad al 0,5%, también el incremento del descuento del bono social del 65 al 80%, la famosa excepción ibérica, o tope al gas, todo ello conlleva una caída del precio de la energía, que pasamos de 204, 205 euros el megavatio hora, a 88 euros el megavatio hora. Una caída brutal. No hay repercusión mediática, cae en el número de instalaciones, hemos sufrido una bajada en las instalaciones del 50%, del 50% en este 2023. Una caída brutal. Que nos estamos encontrando un sector totalmente desestabilizado, y lo que buscamos aquí en este día de hoy es esa falta de interés de los medios también para vincular al fin y al cabo lo que es la fotovoltaica y el vehículo eléctrico. Nos encontramos en 2022 debido a la falta de profesionalidad del sector, se hicieron muchísimas instalaciones y se consiguieron tasas de autoconsumo realmente bajas. En fotovoltaica hay dos conceptos claves, uno es la cuota autárquica o cómoda independiente eres de la red y la cuota autoconsumo. La cuota autoconsumo refleja lo eficiente de tu instalación de autoconsumo. O sea, de lo que generas, cuánto estás aprovechando. Nos encontramos que se han hecho instalaciones, nosotros decimos, se han tirado los paneles al tejado y realmente no se está conectando con la demanda. Nos vemos realmente que la demanda no está conectada. Necesitamos agregar demanda, necesitamos agregar potencia eléctrica para que realmente sea eficiente todo este autoconsumo. Y aquí entra el vehículo eléctrico, la movilidad eléctrica. Por eso me sorprende que haya tan pocos compañeros aquí hoy. Y la movilidad eléctrica y la climatización son los dos agentes claves para electrificar esta demanda. Quería transmitir sobre todo la necesidad que tiene el sector fotovoltaico de contar con un sector como el de movilidad eléctrica para aumentar esa tasa de autoconsumo. Y también quiero expresar, y creo que todos los hemos comentado aquí en todas las mesas, la necesidad del sector de movilidad eléctrica para realizar una recarga realmente eficiente, económica y sostenible de sus vehículos eléctricos. Porque al fin y al cabo, todos tenemos claro que el kilovatio hora más económico siempre va a ser el kilovatio hora autoconsumido. Y eso es lo que pretendemos, lo que buscamos, y transmitiros esa necesidad de conexión entre ambos sectores que creo realmente primordial. Sí, gracias Pim y gracias a Arturo y a todo EDIVE por un año más conseguir este congreso tan necesario para la industria. Quiero, gracias a Fernando, y traer a colación el tema del sector fotovoltaico a este congreso que es tan importante, yo creo, puesto que estamos hablando en esta mesa en particular de autoconsumo, estamos hablando de conexión a red, de vehículos o de cargadores de vehículos eléctricos, y no nos podemos olvidar de tan importante que son las regulaciones para con la conexión a red. Actualmente no existe o no está definido el cargador de vehículo eléctrico dentro de las diferentes regulaciones europeas de conexión a red y, por lo tanto, de autoconsumo. No me quiero olvidar tampoco de aquellos fabricantes que en EDIVE y en este congreso están presentes como son los fabricantes de sistemas de baterías, de almacenamiento, que tan importantes son para el autoconsumo, y para todo el sector en el que nos encontramos. Y actualmente se están dibujando borradores a nivel europeo para incluir esos sistemas de almacenamiento y esos sistemas de recarga que estén conectados a red. Soy de los propulsores de una movilidad eléctrica y de un autoconsumo a través de energías verdes. Pero no podemos olvidar que conectar a red supone unas ciertas disturbaciones en la red. De hecho, nosotros en CERE llevamos trabajando ya casi diez años en la certificación de inversores fotovoltaicos porque son exigidos una serie de cumplimientos de calidad de red para poder inyectar a red. Lo que no podemos hacer o no nos podemos olvidar de que si queremos tener una flota de camiones, que es perfecto, que es lo ideal, que es lo que el mundo necesita, pero tienen que cumplir con una serie de requerimientos de conexión a red para que la energía que se inyecta tenga una serie de requisitos de calidad. Es simplemente lo que se viene haciendo en fotovoltaica y a colación de lo que decía Fernando. Entonces, en Europa y en España ya se están demandando incluso, aunque todavía no está emitida la última versión del reglamento. Hay países como Italia o Reino Unido o en Estados Unidos que ya están pidiendo a los fabricantes de cargadores de vehículo eléctrico unos requisitos de calidad para inyección a red. Es un poco eso que en este congreso en el cual se aunan fabricantes de cargadores de vehículo eléctrico, fabricantes de sistemas de almacenamiento, fabricantes de vehículo eléctrico en general, es importante tenerlo en cuenta. B2G, B2Home, perfecto, perfecto, pero no nos olvidemos sobre todo los fabricantes de inversores, de cargadores de vehículo eléctrico que deben cumplir unos requisitos mínimos de calidad de red y que actualmente se están esbozando las normas técnicas y las regulaciones a nivel Europa. Muchas gracias a Edive por la invitación. Correcto, hace unos días comentábamos sobre si focalizar un poco esta parte del discurso en lo que eran los puntos de dolor de la integración en proyectos transversales de recarga para transporte pesado. Ahí creo que, bueno, han habido aportaciones en las diferentes mesas en las que se ha dado una visión muy importante de esos puntos de dolor, desde cómo parchear todo lo que eran los puntos calientes de la red de carreteras con las necesidades de potencia en esos mismos puntos para poder tener acceso a la red. Hemos visto diferentes problemáticas, incluso gestiones con distribuidora, etcétera. Pero creo que se ha dado una visión muy importante en este congreso que es que todos esos vehículos y concretamente los camiones son grandes baterías con ruedas. Entonces, en ese punto de baterías con ruedas es donde voy a focalizar un poco esta parte que es lo que decía, es el punto del V2G o de la carga bidireccional. Al final, el tener baterías con ruedas que se están moviendo por toda la red nos da muchísimas oportunidades. Cabe decir que el V2G o la carga bidireccional ahora mismo está en una fase de desarrollo, está en una fase de testeo, no está para nada en una fase comercial. Sabemos que de momento tenemos un único conector que es el conector CHAdeMO que es el que nos permite realizar este tipo de de transacciones. Ahí, ese es el primer freno. Sí que se están haciendo testeos a nivel de 20 metros de testeo, lo estaba hablando aquí el compañero con el tema de normativa que es el tema de V2G. La inyección a red no está regulada, en España todavía tenemos una falta de regulación, en otros países están considerablemente más avanzados, pero sí que podemos hacer testeos y los estamos haciendo en el vehicle to home o el vehicle to vehicle, que básicamente es circuitos cerrados donde la energía no sale a red. Entonces, ahí, ya digo, en el momento en el que podamos, es que se avance esa estandarización con el CCS, que creo que va a ser más pronto que tarde por suerte, lo que tendremos será un desarrollo exponencial de infraestructura de recarga que soporte este tipo de sistemas y a partir de ahí los vehículos que ahora mismo hay pocos que lo estén soportando a nivel software, no a nivel hardware, a nivel software tenemos, lo conocéis todos, Nissan Leaf, es uno de los que se está utilizando mediatoriamente para estos testeos, pero ya muchos vehículos salen con este hardware, simplemente van a necesitar una actualización en software para poder tener este acceso a estos sistemas V2G y eso va a ser progresivo, es decir, están todos esperando a que la normativa y la estandarización de CCS esté en el mercado. Yo creo que eso va a ser punto clave en el momento en el que esto pueda ser, pueda proliferar y podamos tener y pasar esto a la comercialización. En ese sentido, lo que os decía, desde CIMOptel Park nosotros ya estamos trabajando en esta línea, a nivel de software ya tenemos test reales, por ejemplo, estamos gestionando la red V2G del área metropolitana de Barcelona donde se están haciendo pruebas reales con este tipo de sistemas básicamente con la finalidad de demostrar que es una tecnología que es factible tanto a nivel tecnológico como a nivel logístico como a nivel económico y que se ha comentado por aquí en otras mesas que realmente va a reportar en nuevos modelos de negocio tanto para el usuario de vehículo eléctrico antes lo comentaba por aquí Farrán como para los operadores. En ese sentido desde Tel Park creemos en ese modelo es algo que en los 200 aparcamientos que tenemos estamos ya testeando y vamos a empezar a testear de hecho ya lo lanzo abiertamente estamos abiertos a montar pilotos en nuestros aparcamientos y testearlo con tecnología real y ya digo es algo que ya tenemos a nivel software que lo estamos implementando y que a partir de ahí vamos a seguir desarrollando. Comentábamos hay ciertas barreras está claro una de ellas es el miedo que puede tener el usuario de ese vehículo pues de una degradación de la batería por poner un ejemplo entonces por un lado también lo comentaba también Javier en la mesa anterior la compensación económica siempre va a ayudar el hecho de que tú tengas un vehículo que sobre todo a nivel privado sabemos que del orden del 80-90% está parado es decir el vehículo privado concebido como modelo de transporte realmente está más parado que moviéndose eso es una realidad entonces tenemos baterías que están paradas y que nos dan capacidad de jugar con el mercado comprar barato vender caro generar esa especulación si me permitís y a partir de ahí generar lo que decía modelos de negocio que puedan repercutir también para el usuario del vehículo eléctrico entonces con todo esto la situación es la que es estamos en un modelo en una fase muy embrionaria se está desarrollando y digo a nivel tecnológico está ahí falta la normativa que es lo que estaba con el compañero falta esa normativa tanto de inyección a red como de estandarización en el 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 y a partir de ahí poder lanzar esto y realmente nosotros creemos y consideramos que va a ser una tecnología que va a aportar mucho en el futuro del del transacción de la movilidad figuras de agregadores de de virtual power plant o todo este tipo de figuras que van a venir que van a formar parte de esta nueva regulación y que esas baterías con ruedas van a ser una una figura importante yo creo que después de oír a todos los ponentes una de las cosas muy importantes en todo esto es la escalabilidad y la modularidad yo me quedo con el concepto este de que podemos poner placas solares inversores podemos tener batería de respaldo la red y los cargadores y lo que venden los camiones que es el consumidor pero lo que tenemos que ver aquí es cómo dimensionar todo esto es decir no tenemos que pensar en una mega inversión al minuto cero muchas empresas ostras que poner todo el tejado de placas solares va a ser muy costoso poner tantos inversores tanta potencia contratada lo podemos dividir en fases yo creo que el fasearlo a todos nos va a dar una cierta tranquilidad porque por una parte tú dices me hago un piloto el piloto final es lanzarse una piscina hay que poner placas inversores hay que poner los cargadores hay que tener el consumidor legalizarlo y demás y tener el software que lo gestione todo que vea la foto completa pero te permite ir pasito a pasito y viendo que esto realmente es posible entonces muchas empresas que empiezan con cositas muy pequeñas lo hemos visto empresas que empiezan muy poquito a poquito y que al cabo de nada cuando miran para atrás dicen jolín lo que hemos construido aquí y cuánta solar tenemos y cuánto autoconsumo cuántos cargadores ya tenemos aquí que nos están costando casi cero cargar los coches y luego jugar este papel del vehicle to grid que yo creo que es como dice Manel poco a poco irá cogiendo más peso se irá viendo y yo creo que tiene mucho sentido y mucho futuro comentar bueno comentaba también el compañero que bueno hasta que llegue el desarrollo del vehicle to grid nosotros en el sector de autoconsumo ya estamos trabajando algo similar permitimos la carga de baterías estacionarias desde la red cuando el precio de la energía es más económico y realizar la descarga de esta batería cuando el precio es más caro o sea realmente ya estamos pero como bien comentaba Alberto es muy necesario el tema de la certificación porque estamos trabajando con la red la calidad de la red los inversores de Fronius nuestros inversores llevan certificados ya desde 2009 que comenzamos con todo el desarrollo aquí en España y trabajamos con Cere muy de la mano para ello y me gustaría poner un ejemplo real de una instalación con la que trabajamos un ejemplo que estamos llevando a cabo aquí en nuestras instalaciones de Getafe en Fronius tenemos una instalación fotovoltaica de 80 kW pico una potencia contratada de 100 kW y recientemente hemos instalado 8 cargadores propios también de Fronius 8 cargadores y sus respectivos vehículos eléctricos trabajamos con Tesla y Volkswagen os pongo un ejemplo de cómo se conectan o también el software que necesitamos para esta integración del autoconsumo y lo que es el vehículo eléctrico llegan mis compañeros a las 8 de la mañana con sus vehículos descargados para cargar en la instalación algunos llegarán más tarde llegarán a las 9 porque se ha quedado dormido bueno lo típico y llegan a las 8 demandan una potencia brutal de energía podemos superar evidentemente esos 100 kW contratados lo que hacemos es balanceamos la carga porque sabemos que mediante inteligencia artificial bueno no es necesaria que sea tan artificial esa inteligencia sabemos que nuestra instalación fotovoltaica va a producir tantos kWh a lo largo del día balanceamos la carga para que la carga sea más reducida van a estar todo el día en la instalación y podemos cargar con la energía solar fotovoltaica el precio de la energía mucho más barato y realmente poder hacer esa gestión de una manera más coherente también con las baterías podemos hacer lo mismo descargar las baterías cuando sea necesario incluso conectarnos con el sistema eléctrico por ejemplo en instalaciones residenciales realizamos la lectura de los precios de la energía intradiarios para cargar con energía solar cuando tenemos energía disponible y poder cargar con un precio de la energía más económico y decimos oye por debajo de este precio de la energía cárgame en mi vehículo eléctrico si no tengo fotovoltaica disponible si tengo fotovoltaica disponible lo que he comentado antes el kilovatio hora más económico va a ser el autoconsumido es una manera de gestionar y de volver también a lo comentado por el compañero el tema de la gestión de esa energía ese software de gestión la importancia de interconectar los dos sectores el sector fotovoltaico y el sector de movilidad por mi parte simplemente decir que es muy interesante este tipo de congresos y en particular esta mesa en la que hoy estamos puesto que somos capaces de ver en una sola mirada diferentes puntos de vista de todo el sector que estoy de acuerdo con Ferran en que tenemos que ir pasito a pasito y tenemos que hacer las cosas bien pero que sí que es cierto que cada año se ven muchísimas mejoras cada año se ven mayor conocimiento y que tenemos que seguir en esta línea nada más muy rápido simplemente comentar que el tema de los testeos que estamos llevando a cabo en el vehicle to breathe en el carga bidireccional más que vehicle to breathe porque realmente es una carga para flotas en este caso con área meropolitana y demás que los datos son datos muy esperanzadores de que realmente creer que es una tecnología que va a venir a aportar lo que decía nuevos modelos de negocio y ya digo realmente tengo ganas de que esos datos salgan a la luz y que haya pues es un informe porque ya digo es algo que creo que va a aportar mucho que va a montar que va a formar parte de esos nuevos modelos de negocio que se van a montar a partir de la de la recarga eléctrica de los vehículos eléctricos de la movilidad eléctrica y que ya digo que en el momento en el que podamos romper esas barreras a nivel normativo y a nivel de estandarización creo que ya digo que ese punto vamos a ver un crecimiento exponencial a todos los niveles es decir que tenemos que estar preparado para ello muchas gracias